Bienvenidos a PH Zaragoza. Estos apartamentos están muy especiales y quiero que los conozcan el día de hoy. Lo más importante de PH Zaragoza es su ubicación estratégica a tan solo 150 metros de la vía Panamericana, a unos cuantos pasos de Plaza Terronal, situado muy cerca de importantes comercios, así como de los colegios más importantes de la provincia. Quiero mencionarles que tenemos apartamentos de dos y tres recámaras y quiero que los exploren en este momento. Vamos a verlos. Bueno, pasen adelante. Lo primero que les quiero mencionar es que los acabados que vimos aquí, por el precio, están excelentes. Los espacios están muy amplios. Me gusta muchísimo. Así que yo pienso que esta es una gran oportunidad para que usted pueda invertir. Tenga su apartamento ya sea para vivir, para inversión, para ponerlo en el día ambicio. Si usted es una persona que viaja mucho, puede tener sus cosas aquí totalmente cerradas, irse y regresar con toda la tranquilidad. Y como pueden ver, en este momento estamos en el área de cocina. Me gusta mucho porque es un estilo americano en el cual se comparten todas las áreas sala comedor. Como ya lo mencionó Willion, el espacio sala comedor es muy amplio. Y otro detalle que me gustaría que conocieran es que los electrodomésticos que ven aquí en la imagen vienen incluidos en el precio del apartamento, lo cual es una súper promoción. Adicional a eso, como pueden ver, acá tenemos un espacio de área abierta que viene siendo lo que es el balcón. Puede funcionar como terraza, inclusive al gusto del cliente, el uso que le quiera dar. Acá tenemos tina que puede funcionar de muchas cosas. Inclusive a futuro se puede instalar una barbacoa, un bar, etc. Así que los usos son múltiples. Continuemos explorando el apartamento. Vengan acá a esta área para que vean los cuartos. Inmediatamente destacar que vienen con sus marcos, los acabados y los materiales son muy buenos. Ustedes agarran la manigueta de esto y se dan cuenta que es de máxima calidad. Fácil para que vean los espacios. Acá tenemos otro cuarto. Estos cuartos son ideales. Para mí los cuartos que son rectangulares son especiales porque es mucho más fácil acomodar la cama, mesita de noche, de repente escritorio y en esta área de acá se puede colocar lo que es el closet. Pasen a ver el cuarto principal. Cuarto principal, adelante. Tienen el espacio. Sigue siendo rectangular. Muy bueno. Esta área aquí pueden poner su closet. Tiene su baño interno para que lo vean cómo se ve. Y aquí mismo tenemos el baño secundario para todas las personas. Y mencionarles que el baño también viene incluido con el calentador de agua. En la planta baja, los cuatro apartamentos tienen acceso a una pequeña terraza y a un pequeño patio. Así que no te pierdas la oportunidad de tener ese acceso fácil en planta baja. Así que ya sabes, no pierdas esta oportunidad de inversión en PH Zaragoza, ubicado en el corazón de David, cerca de los más importantes comercios de la provincia. Recuerda, precios desde 120 mil. Lo puedes utilizar para residencia, lo puedes utilizar para Airbnb, lo puedes comprar inclusive para hospedar a tus empleados si vives en Ciudad de Panamá cuando necesitas mover personal. Así que ya saben, el precio increíble y las opciones múltiples. Contáctanos. 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 Gracias por ver el video.